Falsos guerreros ya está disponible Vamos a Cornelia que esto será solo cinemática Ánimo Fulcer Gracias por volver y apoyarme Aunque tengas un día duro Esto va a ser como el 14 Ahora nos van a llamar caballeros de la oscuridad Nos van a señalar como los malos Esto es como en el final 14 de Shadowbringers Lo que ha dicho la tía no tiene nada que ver Con lo que ha puesto los subtítulos No me puedo creer que hayan hecho esto Hay ahora mismo en pantalla 1, 2, 3 y 4 con la misma cara Esto sí que es Esto sí que es de vago de cojones Esto sí que es de vago de cojones De déjame ver tus deberes Pero disimula que no parezca lo mismo Es de vago de cojones Y además el viejo además es la misma cara Que el joven pero envejecida O sea hay ahora mismo 4 jóvenes exactos Con la misma cara Que a lo mejor lo tapa lo de las subs Pero el que hay debajo de las subs también Y el que es viejo es el joven con la cara envejecida Chicos esto es el argumento de Shadowbringers Los caballeros de la luz Que hicieron todo lo que les pidieron Combatieron con todos los monstruos que les pidieron Y luego fueron rebautizados caballeros de la oscuridad Porque lo que hicieron estuvo mal Pero ellos no lo sabían Ellos han ido a hacer lo que les han pedido Ser los legendarios caballeros de la luz Y derrotar a los demonios Lo hemos hecho Y resulta que es malo Hola Mokurito bienvenido El mapa de Final Fantasy VII te has perdido Muy guapo eh Tío no me puedo creerlo Bueno en fin Esto es el argumento de Shadowbringers Iba a hablar otra vez de lo de las caras repetidas Porque Y ahora nos van a llamar traidores Y que la hemos liado Cuando hemos hecho lo que nos ha pedido él eh O sea hemos hecho literalmente Lo que nos ha pedido el rey Literal Encontrar los cristales Purificarlos y matar a los demonios ¿Tú? ¿Qué has hecho? Alguna recepción Exactamente lo que nos dijiste hacer Nos encontramos los cristales perdidos Y restauramos su luz Y aún así Los flames Lleguen wildes De nuestros herpes Fierces gustos de viento Rattan nuestras ventas Las vallas Llanan en nuestras aguas Y la tierra Cambia y crema En nuestros pies ¿Qué? ¿Quién puede recordar un mundo Dicen a los espacos de viento Para que nos vayan a buscar Para que nos vayan a buscar Para que nos vayan a buscar ¿Qué? ¡Ese rato no es un combate para nuestros soldados! ¡Capturelos a una vez! ¡No! ¡Slaurelos! ¡Monstros han invadido la ciudad, tu majestad! ¡Es caos en las calles! ¡Caos? ¡Curses! ¡Se acabe las puertas! ¡Defenadores a las paredes! ¡Protecta el castillo! ¡Malora! ¿Qué ahora? ¡Hm! 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 Bruta argumento ahora mismo Vale, no me deja entrar al menú ni nada Era por volver a poner el draconiano y las que estábamos buscando Que nos falta todavía el tirano de Mago Rojo y el draconiano que tenía que ser El bruto, ¿verdad? El bruto y el tirano todavía son dos trabajos que no hemos desbloqueado Pero se ha puesto interesante, ¿eh? De un momento a otro O sea, hemos hecho lo que nos han pedido y ahora nos acusan de traidores ¿Cuántas historias en el mundo habrán sido así? Que te piden algo Y luego encima eres el malo por hacerlo ¿Qué trabajo tengo ahora mismo con esto? El caballero oscuro, no sé La katana imbuida en oscuridad que tiene aquí mi pana Tomasamune, ¿qué? A ese nos ha molestado en petrificarle Le ha roto la garganta y ya Como la Cornelia, ¿no? Vamos a ver Es que no les jodo la pose, ¿eh? Eso es lo principal ¿Puedes parar? Solo podemos ir por aquí por el medio Un príncipe de esos, ¿eh? Lo bueno es que la maza esta electro carrelea que flipas Si me dejan usarla, claro Porque el rango es ínfigo Joder, es que no tiene nada de rango, tío Joder, es que no tiene nada de rango, tío Vale, no tenemos que ir a conseguir Vamos 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 a ir a próxima Vamos 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 Joder, siguen tirándonos mierda, ¿eh? Hay un montón de enemigos Vamos a ver Más pupito Más puta mierda Nos tomamos algo en el bar o qué, chavales Si no hará tiempo Ah, bueno, espérate Amenaza a Maul, bol Cuidado Cuidado que el El Fulcer muerde A la hora por él Venga, otro calamaro fuera Yo creo que se han dicho cerca de 2000 veces Caos en el juego Si tengo que decir un número real Del que yo creo que se ha dicho caos en este juego Se ha dicho cerca de 60 veces caos Sin exagerar Se ha dicho 60 veces caos Mínimo ¿Qué podéis decir? Bueno, 60 No parece un número muy alto En un juego de 20 horas Repetir la palabrita 60 veces, ¿eh? Oye, Cornelia está guapa Está bien ambientada también Mola Está chula, tío Es la fuente que hay O sea, si jugamos a Final Fantasy 1 Hay una fuentecita en medio Es que es Cornelia Hombre Esto lo acabamos en cualquier momento Caballero del vacío, gente Tengo ganas de De probar lo que parecía roto con el counter Y el sabio igual Le queda nada para tenerlo full Caballero oscuro y sabio han sido mis main jobs Y no me arrepiento de nada Ojo, un carrito de hot dog J Balvin, ¿qué hace aquí? El pirata bike le han puesto De mal humor A ver, si viene vos Yo voy a cargar un Artema, creo Aunque solo tiene una barra de Un piro Otro piro ¿No para de perseguirme a mí o qué? Tengo amigos, señor Otro piro Revitalia Escudo Y brisa Y ahora le tengo que pegar sin cambiar de job Me ha agarrado el cuello Han añadido tres barras de mana Y ya le tiro a Artema Casi Casi Se viene Artema y le matamos Chao No está rota el tema, eh, gente Si podéis sacarme un clip de esta magia Veamos Veamos Más cinemáticoides Lo hemos notado Lo hemos notado, dice No me da ninguna pena a este personaje Igual que en el 1 No llega a ser tan importante como para que tenga este discurso ahora Yo no puedo hacer nada para ellos Capitán Yo solo un decant Deccan Paso su primer No, chico No, chico Yo es que de Astor me fío menos uno Yo es que de Astor me fío menos uno He hides it well But when I catch a glimpse of it I shudder It's a cousin of chaos If not the thing itself I thought I was good at reading people But elves That's another matter Whether servant of darkness or light His secrets are beyond me You're going to have to figure it out For yourselves Tell us where to go Tell us where we can find Astor Follow the bats There he is Creatures Los murcielagos, tío Me siento como la persona que Un mes antes de un partido Dice Va a quedar 3-0 Y va a marcar los goles Estos jugadores Y cuando pasa ¡Ah, yo lo dije! Me siento como ese es un normal No me siento como yo Pero No te dejes de la hambre No te dejes controlarte O te acabarás como Un viejo Pero no sé ¿Quién va a morir? ¿Cómo se acabó así? Uh, al final de la trama del juego Se está poniendo un poco interesante Porque la trama ahora mismo Ha sido totalmente Bullshit Pero ahora Está cobrando algo de interés I've never made it this far before In all my fragmented memories Nothing resembles this What happens now? We dive headfirst into the unknown Alright, let's get a move on ¿Qué理 suike Kevin? ¿Qué理 suike Kevin? ¿Qué理 suike Kevin? Gracias por ver el video.